Vamos a comenzar igual con este salmo criollazo porque esta es una misa bien criolla que dice así ¡Palmas! Una espiga dorada por el sol, la pancita llenita de chicharrón Se convierte en jarana de rompirraja con cajón Por sobrado perdí la reelección, la reelección, la reelección Amén ¿Ya llegó? Nada, no ha llegado Bueno, no importa, vamos a escuchar ahora las palabras del Honorable Es decir, buen señor Alberto Fujimori El cual lamentablemente por un pequeño problema técnico administrativo no ha podido ser de la partida Pero tenemos un video con su palabra y su mensaje Adelante, por favor Soy inocente Ah, no, perdón, eso no es aquí Lectora de la carta del apóstol Sanfugi A los adefesios Queridos compatriotas Estamos siendo víctimas Podríamos decir nosotros de... ¿Qué me lo iba a decir? Cacería de brujas Por el único delito de haber mejorado nuestra economía O sea, la mía, la de Keiko Sofía, la de Kenji Y todo eso ha sido necesario para llegar a un mejor destino Japón Es palabra de mí Y ahora este hermoso salmo que dice así Vamos a cantar todos Se dice de mí Se dice que soy chino Que mi socio es Vladimiro Que me mueve Que camino Con un aire dictador Tuve mis parlamentarios Y decía una burrada Y tudela Y no estaba Yo dejo el Perú Jodido hasta acá Yo ya me quité Renuncié por fa Y ahora que ya la vergüenza perdí Con tantas maletas Y huevo de plata Igual Y acá ahí Se dice Muchas cosas Que a la que ya se ha fregado Que a la chave la ha salgado No la quiero ni mirar O muchos dicen que el Perú está jodido Y que dentro de unos meses Ya no habrá ni que comer Y yo les digo Que el amigo Vladimiro Se ha choreado el efectivo Y ya no hay nada que vender Si ustedes no sois ¿Qué voy a hacer? Es cualidad del japonés Pero la concha que Dios me dio Hasta Fidel Me la envidió Y no dirán que le mentí Porque honesto siempre fui Yo soy así Bueno, muchas gracias Por esa stand innovation Llevo Nada No ha llegado No importa Vamos a escuchar Las palabras de alguien Que ustedes aman Con locura Vamos a escuchar Al reverendo García ¿Está bien? Reverendo García Y nos vamos a recibir Con este salmo que dice Por ti Señor Cantando voy La alegría De ser presidente Señor Prisionero de la Arcadia Del presente Contemplo Al borde del mar de Grau Esta hermosa multitud Y gracias a la magia De la tecnología Ese hermoso balcón De palacio Ese palacio Que heredé Hace un par de años De manos De un pintoresco Lustrabota Sandino No, 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 no Educación Educación No vamos a reírnos De su pequeña estatura Ni de su aire provinciano Y extravagante Ni siquiera De la dudosa simpatía De su cónyuge Tampoco es este El momento En este gran festival Para hacer uso De esa verborrea Conspicua Llena de ribetes Capicúas Insertas en los organismos Efímeros De un nacionalismo Nerosamente orgánico No sé qué Michi Dije Pero impacta Hace poco Hace poco Hace poco Se acerca un compañero Del partido Y me dice Doctor A pesar de su eminente Estatura histórica Usted también Tendrá que comparecer Frente a frente Frente a frente Con Dios nuestro Señor Porque todos somos Hijos del Altísimo Aunque nos portemos Como hijos De la Grandísima Y me ofreció Un mausoleo Para mis restos mortales Para cuando yo vuelva A la casa de mi padre Perdón Quiero decir Para cuando muera Un mausoleo De dos millones De dólares Yo quiero preguntarle Al pueblo chalaco A la ciudadanía De Iquitos De la punta De Bellavista La gente de Lima Que se ha venido Para aquí De Ventanilla Y de todas partes ¿Está el Perú Para hacer ese gasto? No ¿Está el Perú Para hacer ese despilfarro? No ¿Está el Perú Para hacer ese desperdicio? No ¿Para qué quiere Un sepulcro tan caro? Si solo lo voy a usar Por tres días Bueno Ya llegó Ya llegó Monseñor Toledo Ven nomás Recoge Este famoso Raulito Gustavo Negra En la guitarra Bueno Ya llegó Ya llegó Monseñor Toledo Y lo vamos a recibir Con esto que dice así Para el nuestro Para el nuestro Para el nuestro ¡Eso, eso, 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 eso Señores, señores, señores antes de hablar, señores antes de hablar, y en esto quiero ser muy claro, antes de hablar, quisiera decir unas palabras, porque si yo no les hablara, repito, porque si yo no les hablara, no podría decirles absolutamente nada. ¿Y por qué no quiero ser reiterativo? He tomado una decisión. ¿Por qué no quiero ser reiterativo? He tomado una decisión. ¿A partir del lunes? ¿Por qué no quiero ser reiterativo? A partir del lunes, no volveré a repetir las huevadas que hablo. Hablemos ahora de la parábola del hijo pródigo. ¿Ustedes saben que yo paro mucho en Harvard? El otro día me encontré con un amigo gringo. Me dijo, we are the United States, Barack Obama, Bob Hope, Johnny Cash y Stevie Wonder. Yo le dije, we are Peruvians, Alan García, no wonder, no hope, no cash. Pero volvamos ahora. Es bueno eso, ¿no? Ya lo que me en televisión no importa. Hace poco, vamos a hacer lo parábola del hijo pródigo. Una vez había un padre que tenía dos hijos, solo era alto, buen mozo, de verbo, florido. Le veo a su padre en adelanto, herencia, como no se lo dio, lo tomó de moto propio, se fue a París con Aguacero, dejando las reservas en cero. Luego vino y a este pueblo maravilloso le dio seis millones de votos. Pero algún día, los peruanos aprenderemos a votar y a los malos políticos los electrocutaremos, los quemaremos vivos, los ahogaremos en la playa, los llevaremos al cuartel. Perdón, ¿quién me ha... Perdón, 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 perdón que te interrumpa, descendiente de los antiguos tucurricuy. Heredero de la gloria inconmensurable de los huillagumus, los jatunrunas, los guamanripas, permíteme dirigirme a ti, hombre del trapecio andino con tu rostro indoamericano, cobrí, socetrino, artesanal y cerámico. Eso que has pedido, no ha ocurrido. Pero tengamos fe en que ocurrirá, roguemos al señor. Bueno, con esto no comula nadie, así que manga a la misa con este salmo que dice Pásame la huilla, la huilla, la huilla, la huilla, la huilla Yo no te la paso morenita ni de raspadilla Pásame la huilla, pásame la huilla, es una porquería Toda esta vaina de la politiquería Amén Ok, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar aquí Cuídense de las invitaciones, gracias Besos